¿Cómo se dice en francés peinar? ¿Cómo se dice en suizo-alemán peinar? ¿Qué es lo más importante en el mundo? ¿Qué es lo más importante en el mundo? ¿El pie? ¿Pie? Eso es pie. Piernas. Piernas. ¿Holly? Cadera. Cadera. ¿Listo? Cadera. ¿Back? Hombros. No, no, no. ¿Espalda? Espalda. Espalda. Hombros. Shoulders. ¿Cómo son dos? Hombros. Un, dos, tres. Eso es. ¡Uhú! Dos, tres. Eso es. Y... ¡Fásico! Uno. Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. Uno, dos, tres. ¡Cambio! 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 Apertura. 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 Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. Peinar al hombre. Peinar al hombre. Peinar al hombre. ¡Peinar al hombre! ¡Muy bien! ¡Stop!